que nos indiquen cuál es el formato o la planilla para recoger el 1% de las firmas que no está establecido en la Constitución, que es un reglamento que inventaron en el Consejo Nacional Electoral en el año 2007, y de acuerdo a ese reglamento que está vigente, un reglamento que ellos inventaron el requisito de este 1%, ese reglamento que lo conocemos a detalle es el reglamento Resolución 070906-2770, publicada en la Gaceta Electoral, 18 de diciembre del año 2007. Sobre la base de ese reglamento, nosotros le estamos pidiendo que nos diga cuál es el formato o la planilla para recoger el 1% de las firmas. Primera carta, 9 de marzo. Sigo. Todos estos antecedentes se los quiero informar a ustedes y para todos los venezolanos, para que entonces entendamos lo del miércoles, día 15 de marzo. Y esto también, aprovecho y les informo, hoy estoy enviando a todas las misiones diplomáticas en el país, a todas las señoras y señores embajadores. Les está llegando una comunicación donde se les informa del estatus de reubicatorio, donde estamos planteando además cuál es la solicitud que estamos haciendo nosotros y también estamos informando de la movilización del próximo miércoles. Hemos informado personalmente al nuncio apostólico como decano además del cuerpo diplomático en nuestro país. Esta es la segunda carta, 15 de marzo. Otra vez pidiendo, solicitamos, nos informen cuál es el formato para la recolección de las manifestaciones de las manifestaciones de voluntad equivalentes al 1% de los electores inscritos en el registro, a los fines de iniciar el procedimiento del revocatorio establecido en el artículo 71. Segunda carta, 15 de marzo. Tercera carta, 7 de abril. Aquí tienen la carta ustedes sellada por el Consejo Nacional Electoral. 7 de abril. Otra vez pidiéndoles por favor se sirvan informar cuál es el formato de la planilla para llevarle el 1% de los electores con la solicitud de revocatorio. Después, ustedes recuerdan, algunos me tuvieron acá, una declaración que este servidor que yo di de unas declaraciones que había dado la señora Lucena en un programa de televisión que dijo una cantidad de mentira y salimos a explicar cuál era la situación del revocatorio y esa señora en esa intervención en el programa de televisión, después de haber hecho caso omiso, estas cartas parecieran que no, bueno, van al Consejo Nacional Electoral, debe ser que esas rectoras están muy ocupadas, no trabajan. Bueno, y bueno, ella haciendo caso omiso, ella inventó en el programa de televisión un nuevo requisito que no estaba en el reglamento, que era que nosotros debíamos hacer asambleas en todo el país y que los ciudadanos, los venezolanos, debían en esas asambleas pedirle a la mesa de la unidad para que la mesa de la unidad sirva de mediadora, algo completamente distinto a lo que establece el reglamento, porque las organizaciones con fines políticos no tienen, cuál fue la tarjeta que hubo en el pasado proceso electoral, la tarjeta de la unidad, los partidos políticos, los partidos políticos, está la ley, lo que dice que hacen los partidos políticos, cuál es la personalidad jurídica que tiene un partido político, cuáles son, digamos, lo que un partido político puede hacer. Bueno, ellos inventaron ese requisito pidiendo que con asambleas en todo el país, las personas de las asambleas le pidieran a la unidad para que la unidad a su vez le pida al Consejo Nacional Electoral el formato para las planillas, o sea, las planillas para ir a recoger el 1% de la firma, para después llevar al Consejo Nacional Electoral ese 1%, para después ir a recoger el 20%. Bueno, como ustedes verán, bastante enredado. A pesar de todo eso, aquí está la carta que fue recibida, otra vez llevada, aquí tengo la fecha, esto fue, ahorita los primeros, creo 14 de abril, no lo logro detallar, 14 de abril, y aquí están todas las firmas que se le llevaron, todas, aquí están, del invento de la señora Lucena, van cuatro cartas, solicitud de firma, aquí está todo. Después, el día, fueron a preguntar y dijeron que unos tres días hábiles, supuestamente, unos tres días hábiles o tres días, para dar respuesta de esta última carta. Después fueron los diputados, algunos de ustedes, y yo lamento mucho lo que les ocurrió a ustedes, por ir a informar al Consejo Nacional Electoral, cómo fueron tratados, eso merece el repudio de todos los venezolanos, porque un periodista, su trabajo es informar, el periodista está allí, y la Guardia Nacional tiene que cuidar al periodista, no es agredir al periodista, sabemos además del vehículo también, que fue, le rompieron los vidrios, el vehículo que salieron los periodistas, todo lo que ocurrió. Bueno, los diputados, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, fueron al Consejo Nacional Electoral, a preguntar qué ha pasado con las planillas. Ya ustedes, el país, conoció cuál fue la respuesta. Los diputados allá, lo único que estaban pidiendo, es que nos dieran respuesta, de un proceso que lleva prácticamente dos meses, tenemos nosotros, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral, que nos diga cuál es la planilla, para recoger el 1%. Ustedes recuerdan unas palabras mías, porque a mí los medios me recogieron, que si no nos dan la planilla, iremos a buscarla. Ese es nuestro derecho, y eso es lo que hemos informado al cuerpo diplomático, y que yo quiero hoy además informar a todos los venezolanos, ya esta convocatoria se ha dicho, yo quiero hoy decirles cuáles son los puntos. En toda Venezuela vamos a hacer una movilización nacional el próximo miércoles. Quiero informarles de todo el país, además yo creo que esta movilización no solamente es por el tema, fundamentalmente nosotros hemos planteado, yo he hablado, en Venezuela están dadas las condiciones para un estallido social, y a eso súmele ustedes, a la situación que hay de escasez de alimentos, de escasez de medicina, todo lo que estamos viviendo los venezolanos en materia de violencia, de inseguridad. Aquí está el plan de administración de cargas, con letra chiquitica, como para que nadie lo pueda ver. Esto es el racionamiento léctrico. Señores periodistas, ¿Usted sabe cuánto invirtió supuestamente el Estado venezolano en resolver el problema del sector eléctrico? ¿Cuánto anunciaron ellos que habían invertido? 60 mil millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Por qué ningún país de América Latina? ¿Por qué Colombia, que también ha hablado del fenómeno del niño, y lo que el fenómeno del niño, lo que la sequía, y todos los problemas que ha, que conlleva desde el punto de vista la generación de la electricidad? ¿Por qué Colombia no tiene este problema? ¿Por qué ningún país de América Latina tiene este problema y el nuestro sí? ¿Usted cree que es un problema del niño? ¿O es un problema más profundo, más severo? ¿60 mil millones de dólares? ¿Dónde está la plata? ¿Quién se robó los dólares, el dinero que se iba a invertir en el sector eléctrico? Esas son las preguntas que los venezolanos también queremos respuestas. Entonces, aunado a la situación de crisis que hay en alimentos, en medicinas, la inflación disparada, ahora se suma el tema eléctrico, el tema del agua, en Venezuela están dadas las condiciones para un estallido social. Y yo no lo digo como que eso fuera, digamos, algo que quisiéramos los venezolanos. Todo lo contrario. No queremos estallido de Venezuela. Pero aquí muchos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan el Caracaso. Y déjeme decirle que las condiciones de Venezuela hoy son peores que las que hubo en 1989, que las condiciones que había en 1989. Yo no quiero un estallido social en mi país, en nuestra Venezuela. No lo queremos. Como tampoco queremos un golpe de Estado. Y si quiere podemos hablar de eso, de unas declaraciones irresponsables que ha dado este fracasado ministro también de la defensa. Ha sido una de las peores gestiones de algún ministro al frente del despacho de defensa como es el general Vladimir Padrino López, que es otro politiquero más. Tampoco queremos un golpe de Estado. Y los golpes no los damos los civiles, los golpes los dan los militares. Los civiles no damos golpes de Estado. Los golpes los dan los militares. Entonces no es la solución a la crisis de Venezuela. No es ni un estallido ni un golpe militar. Es el revocatorio. Es lo que establece la Constitución. Es que nosotros los venezolanos podamos activar el artículo 72. Y cerrar cualquier vía democrática coloca al país a las puertas de lo que no queremos. Y precisamente nuestra insistencia de que se le permita al pueblo convocar el revocatorio. Porque creemos que es la única vía que tenemos nosotros los venezolanos para resolver la crisis política que nos va a permitir resolver la crisis económica y social. El revocatorio es para revocar el hambre, para revocar los apagones, para revocar la inseguridad, para revocar la inflación, para revocar la crisis de salud, para revocar todo lo que estamos viviendo los venezolanos en forma negativa. Toda la situación que vivimos en el país. Para eso es el revocatorio. Y ninguna rectora ni el poder electoral tiene el derecho. Ellos no pueden trancar el revocatorio porque ellos le dan la gana o porque Maduro le dan la instrucción. Y ahí vamos nosotros a buscar nuestra planilla. Vamos a ir a buscar nuestra planilla. Vamos a ir a buscar nuestra planilla y esperamos que el gobierno permita que el artículo 72 a Maduro bloqueó en su vocabulario la palabra revocatorio. No se atreve a nombrar la palabra revocatorio. Sería bueno ojalá alguno de ustedes como periodistas tenga la oportunidad de preguncarle a Maduro sobre el revocatorio. A ver qué dice. Que pareciera que se tragó la palabra. Porque hace dos años hace tres años hablaba de él. Ahora no quiere hablar de él ni lo menciona. Bueno volviendo al punto de la movilización el día miércoles 27 de abril a partir de las nueve de la mañana en todos los estados que voy a mencionar y después en el área metropolitana Ciudad de Caracas también voy a darle cuáles son los puntos de movilización todas las movilizaciones en el país van a ser a las sedes del Consejo Nacional Electoral a exigirle al Consejo Nacional Electoral nos entregue nos diga cuál es el formato la planilla para poder activar el revocatorio. Increíble que el país que los venezolanos tengamos que movilizarnos por tantos problemas que nosotros tenemos en el país tengamos que movilizarnos para una planilla bueno señoras y señores si nos tenemos que movilizar por una planilla en eso así funcionan los poderes que los sepa el mundo así funcionan estos poderes pesubistas así es que funciona Nueva Esparta desde el gimnasio de la ciudad de la Asunción hasta el Consejo Nacional Electoral portuguesa va a ser en Guanare desde la Plaza Andrés Bello hasta el Consejo Nacional Electoral 9 de la mañana en el Estado Sucre va a ser en la ciudad de Cumaná concentración frente al barrio Sucre 10 de la mañana en nuestro Estado Trujillo en la ciudad de Trujillo Plaza Andrés Bello 9 de la mañana en el Estado Huarico San Juan de los Morros Avenida Bolívar frente a la biblioteca 9 de la mañana en la ciudad de Mérida Plaza Glorias Patria 9 de la mañana en nuestro Estado Carabobo en la ciudad capital Valencia desde el Tijeraso de la Avenida Bolívar hasta el Consejo Nacional Electoral 10 de la mañana Estado Monagas en la ciudad de Maturín desde la Plaza Róbulo hasta el Consejo Nacional Electoral en Ciudad Bolívar en el Museo Jesús Soto 9 de la mañana en la ciudad de Maracay Estado Aragua Redoma del Obelico en San Jacinto 10 de la mañana en el Estado Zulia en la ciudad de Maracay o Avenida Fuerzas Armadas frente al hospital Adolfo Pons 10 de la mañana el Estado Miranda va a movilizarse en conjuntamente con lo que es el área metropolitana que al final voy a dar los dos puntos de salida de la movilización al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas voy a dar al finalizar pero Miranda se suma también a lo que sería el distrito capital el área metropolitana al igual que el Estado Vargas Estado Varinas Avenida en la ciudad de Varinas Avenida Rómulo Gallegos con calle Mérida 9 de la mañana Estado Apure en San Fernando de Apure frente al Consejo Nacional Electoral 11 de la mañana una concentración Anzuategui en la ciudad de Barcelona desde la Casa del Maestro hasta el Consejo Nacional Electoral en el Estado Táchira concentración en la esquina en la ciudad de San Cristóbal concentración en la esquina calle 14 con carrera 23 10 de la mañana en el Estado Cogedes en San Carlos Avenida Bolívar frente a la clínica Nazaret 10 de la mañana en Palcón en la ciudad de Coro Avenida Malabre con calle Zamora 9 de la mañana en Puerto Ayacucho de nuestro Estado de Amazonas concentración en Liceo Santiago Aguerreverre 11 de la mañana en nuestro Estado del Tamacuro en la ciudad de Tucupita concentración frente al Consejo Nacional Electoral 11 de la mañana en el Estado Lara en la ciudad capital Barquisimento concentración en la plaza Macario Yepes hasta el Consejo Nacional Electoral 9 de la mañana en Yaracuy en San Felipe concentración en la plaza Filmin del Barrio Ciudad de Caracas todo el área metropolitana de Caracas conjuntamente con el Estado Miranda y el Estado Vargas vamos a tener dos puntos de concentración y de movilización el primero de ellos cerca va a ser aquí en la estación de la avenida principal de Bello Monte a la altura de la estación del metro de Bello Monte y el segundo punto de concentración y de movilización hacia el Consejo Nacional Electoral va a ser en Chacahito y de Chacahito se van a movilizar todas las movilizaciones van a llevar una solicitud al Consejo Nacional Electoral las peticiones se van a llevar en todo el país para que cumpla y termine de entregar el formato que yo les indicaba que está establecido en una resolución reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral publicado en Gaceta Electoral el 18 de diciembre del 2007 el señor Maduro Moros él dice que la solicitud que estamos haciendo quienes queremos cambio en el país no tiene viabilidad eso es una una de las tantas estupideces que dice este señor este señor cada vez que abre la boca no es precisamente para decir algo muy acertado o algo que contribuya a la recuperación del país o resolver algún problema el revocatorio no es si le gusta o no le gusta Maduro el revocatorio les reitero está en el artículo 72 el revocatorio no es si le gusta o no le gusta la señora Lucena está en el artículo 72 de la constitución el revocatorio es un derecho que tenemos los venezolanos y como lo dije antes para dar paso alguna pregunta que ustedes tengan y lo quiero decir con mucha firmeza teniendo claro yo soy de los que ha planteado que la solución en Venezuela es electoral y sigo creyendo en ello sigo creyendo que la solución en Venezuela es electoral pacífica constitucional y profundamente democrática el reto que tenemos los venezolanos es de derrotar es de sacar del poder democráticamente a un gobierno que no es democrático el gobierno no se comporta democráticamente más que en evidencia la última decisión señores periodistas ustedes son periodistas ustedes no son abogados la última la decisión más grave que ha tomado el tribunal supremo de justicia fue la del viernes si ustedes creían que las decisiones que se habían tomado anteriormente que han declarado leyes inconstitucionales todo lo que han hecho la peor decisión que ha tomado el tribunal fue de un recurso de hace casi seis años un recurso lo trajeron lo sacaron del archivo demasiado descarado son y decidieron un recurso de hace seis años donde prácticamente coloca la asamblea nacional en una situación que para poder aprobar una ley hay que pedirle permiso al ejecutivo nacional lo que hicieron además fue servirle la mesa al ejecutivo para echar para atrás una ley tan importante para los pensionados y jubilados ninguno de ustedes es pensionado y jubilado todavía pero algún día todos llegaremos allá y lo que han hecho es servirle la mesa para que el gobierno no aplique no le dé el ejecútese a la ley que le vaya a dar el bono de alimentación el bono de medicina a los pensionados y jubilados o sea se burlan de lo más sagrado también que tiene un país esa reserva que tenemos que son todos nuestros pensionados y jubilados que dedicaron su vida a servir a nuestra Venezuela todas las leyes prácticamente o sea para poder aprobar una ley tiene que pasar por la autorización la venia de Nicolás Maduro de la cúpula de este gobierno y ustedes dirán bueno pero eso es un problema para la asamblea nacional no eso no es un problema la asamblea nacional eso es una burla que están haciendo con todos los venezolanos que votamos ese es el poder que tiene mayor legitimidad hoy en nuestro país el poder que goza de la mayor legitimidad hoy en Venezuela es la asamblea nacional acaba de ser fue elegida el pasado mes de diciembre solamente tiene poco más de cuatro meses poco más de cuatro meses miren la situación entonces el revocatorio yendo al punto a la reflexión que quería hacerles yo sigo creyendo en la solución electoral sigo creyendo que los venezolanos tenemos que buscar una solución que pasa por preguntarle al pueblo ahora le quiero decir a la señora Lucena se lo quiero decir a todos ellos que los conozco a todito este no es el mismo país del año 2013 yo el año 2013 tomé una decisión de la que no me arrepiento que fue haber evitado una guerra civil en este país porque estaban dadas las condiciones en el país era un país dividido a dos mitades hoy Venezuela no es un país a dos mitades hoy en Venezuela estamos los venezolanos de un lado que queremos cambios que estamos que la crisis nos está tragando se está se está derrumbando nuestra Venezuela no podemos ser indiferentes frente a lo que ocurre a la destrucción de nuestro país y una cúpula que sigue robando y para darle paso a la pregunta quiero responderle a esa declaración irresponsable del general Padrino López su declaración señor general yo lo invito una vez más lo invito yo sé que ustedes ven todo esto ustedes después lo ven váyase de baja cuelgue el uniforme y póngase la franera del Pesú pero usted ofende a la fuerza armada y nos ofende a nosotros los venezolanos usted que es el ministro de la defensa ¿cómo va a salir usted a decir que hay un golpe en desarrollo? o sea no sea tan irresponsable si hay un golpe en desarrollo ¿dónde se está generando el golpe? ¿o es que acaso los civiles dan golpe? los golpe de los años militares ¿qué es lo que él deja ver en esa declaración? que hay un profundo descontento dentro de la fuerza armada ahora ¿qué le pido yo a los soldados de nuestra patria? mañana va a salir un comunicado dirigido a todos ellos ¿qué le pido yo? hagamos cumplir la constitución el artículo 72 está establecido en la constitución no es un intento aquí está el rotator ahí salió en estos días un video del presidente Hugo Chávez que hablaba sobre el revocatorio que tres años eran suficientes para evaluar la gestión de una persona al frente del Ejecutivo Nacional bueno ¿qué estamos pidiendo? hagamos valer esas palabras artículo 72 ¿por qué trancar el revocatorio? ¿por qué? ¿tienen miedo a perder el revocatorio? la lucha política es así la lucha política es someterse a la voluntad del pueblo y que el pueblo decida y eso es lo que vamos a ir el miércoles para darle paso a la pregunta el miércoles nosotros vamos señores esperamos que no haya confrontación esperamos que que la fuerza armada no la pongan a reprimir gente nosotros vamos a ir a pedir una planilla vamos a ir vamos a hacer una caminata vamos a ir por la acera las aceras ¿para quién son? ¿para quién son las aceras? a los peatones ahí vamos por las aceras hasta el consejo nacional electoral y vamos y después le digo y vamos a ver ojalá que el miércoles nos entreguen la planilla si el miércoles no nos entregan la planilla la movilización va a continuar en el país y se va a hacer una gran movilización después ya lo estaremos anunciando una movilización en cada estado vamos después vamos a ir estado por estado pero el país completo se va a pronunciar para que nosotros podamos tomar una decisión de acuerdo a lo que está estableciendo el artículo 73 no es el mismo país del 2013 no se confunda nosotros queremos una solución pacífica electoral democrática y constitucional y vamos a luchar por ella y vamos a luchar por nuestros revocatorios miren yo entiendo yo entiendo que todas las las lo que tiene las notificaciones que deben hacerse se están haciendo yo lo que si puedo decirle que con el caso del municipio libertador ya ustedes conocen cuál es el cuál es el tipo de gobierno que hay allí y por lo tanto la movilización hacia el consejo nacional electoral la vamos a hacer por la acera por las aceras vamos a llegar por las aceras que son las de los peatones y llegaremos hasta el consejo nacional electoral ojo yo le hablé de dos puntos en Caracas de concentración para movilizar pero recordamos es importante reiterar que cualquier persona en cualquier parte puede llegar directamente al consejo nacional electoral estos son puntos de movilización que queremos hacer pero que cualquier venezolano de cualquier parte del país que esté en el área metropolitana no tiene si está en el centro de Caracas y quiere llegar al consejo nacional electoral y esperar allá la movilización y esperar allá lo que vamos a ir a solicitar que nos entreguen la famosa planilla puede hacerlo sin ningún inconveniente pero Aristóbulo usted dijo que la oposición nunca muere si quieren perdón un momentico vamos para como hay unas preguntas anotadas porque si hacemos ping pong si hacemos ping pong los demás se molestan miren lo que diga Aristóbulo yo le respondo entrega la planilla Aristóbulo ¿qué está? entrega la planilla Nicolás Mauro entrega la planilla el otro el otro entrega la planilla Pérez Pérez entrega la planilla Gobernador me gustaría que profundizara acerca de esa sentencia que emitió recientemente el TSJ sobre el reglamento de interior y debate ¿cómo lo interpreta usted en medio de la situación que se vive actualmente y por otra parte el secretario general de la OEA decía hace unas semanas que para finales del mes de abril se esperaba que se pronunciara la oposición venezolana con respecto a la activación de la Carta Democrática ¿qué tan beneficioso o contraproducente es la activación de este recurso para el país? mire con respecto a la última parte la Carta Democrática y creo que lo ha dicho se ha dicho también yo lo he leído en alguna parte lo leí la Carta Democrática tiene que tener los votos y yo pediría eso hay la gente que se ocupa de eso dejemos que la gente que se ocupa de eso se ocupe de eso el revocatorio requiere del esfuerzo la participación de todos el revocatorio es de nosotros los venezolanos está establecido en el artículo 72 y yo creo que el camino es el revocatorio creo que la única opción que nosotros tenemos en el panorama que tenemos que que tenemos que tenemos los venezolanos que movilizarnos que tenemos los venezolanos cuando yo estoy en cualquier comunidad la gente lo que pregunta es que vamos a hacer y donde está la planilla y cuando vamos a cambiar esto y cuando cuando se van a acabar las colas y que va a pasar con esto y la respuesta es tenemos que convocar el revocatorio la asamblea nacional en el país por ejemplo yo vi que el señor Isturiz fue a visitar la conferencia episcopal el papa la iglesia ha dicho sobre la necesidad de diálogo en Venezuela para que haya diálogo en este país para que exista un diálogo que es lo primero que tiene que hacer el ejecutivo nacional respetar la asamblea nacional el gobierno tiene que respetar en la asamblea nacional esa decisión que hubo del tribunal lo que yo le digo legal esa decisión del tribunal prácticamente todas las leyes pasan por si el visto bueno del ejecutivo si el ejecutivo no le da el visto bueno no es legal lo que hicieron con el reglamento con el funcionamiento de la propia asamblea que el 48 que hay un asunto sobrevenido y no pueden modificar el orden del día y como eso muchas otras cosas yo los invito a que lean esa es la sentencia más grave seis años tenía ese recurso durmiendo allí salió un magistrado de estos magistrados pesubistas y sacó una decisión para prácticamente lo que quieren es bajarle la Santa María a la asamblea ahora es un problema de los diputados solamente no es un problema de todos los venezolanos y ahí es donde el llamado el miércoles la movilización del miércoles es porque el revocatorio es lo que nos va a permitir revocando este gobierno vamos a empezar a solucionar los problemas del pagado yo pediría por ejemplo el miércoles yo le pediría a todas las empresas al sector privado si su trabajador quiere el miércoles movilizarse por favor o sea el día denle el permiso para que el miércoles se pueda movilizar porque el funcionamiento también de toda la economía en el país va a depender de lo que pase con el revocatorio nosotros dijimos que había que atender la crisis económica y social en forma prioritaria y que la crisis económica social iba a generar una crisis política ya la crisis política o sea ya 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 toda la crisis en Venezuela la crisis en todos los sectores la crisis política económica social ahora la crisis económica y social no la vamos a resolver hasta que no resolvamos la crisis política porque la tranca para poder resolver la crisis económica y social es el gobierno es lo político si no cambiamos lo político no va a cambiar lo económico y lo social ahora llegó el tiempo para hacerlo antes no podía ser el revocatorio los tiempos revocatorios están en la constitución hace dos años porque hay gente que viene después ahora si van a salir a pedir la planilla ahora si se van a movilizar es que hace dos años no podíamos activar el revocatorio es que no la salida el ir el movilizarse no es el movilizarse a ver que pasa es con un objetivo concreto es con un mecanismo que está establecido en la constitución aquí está aquí está la constitución esto es lo que estamos nosotros pidiendo que el artículo 72 se cumpla y punto y eso es lo que vamos a ir el día miércoles todos los indignados toda la gente que está en este momento pidiendo el cambio que votó todos vamos a activarnos vamos a todos organizados hay mucha gente que no puede bueno pero usted puede llenar sus datos en la web usted puede ir buscando ya quienes son los que van a ir a firmar y todos podemos ir haciendo lo que tenemos que hacer para que haya revocatorio el revocatorio tiene que ser este año si el revocatorio no es este año no tiene sentido no nos interesa un revocatorio el año que viene no tiene sentido yo no voy a insistir en el revocatorio si el revocatorio es para que se quede el mismo gobierno no tiene sentido o es este año el revocatorio o no hay revocatorio bueno gobernador usted va a participar en la movilización del miércoles es la primera pregunta porque el cambio de estrategia en cuanto a las marchas la calle que lo acaba de responder pero me gustaría profundizar un poquito más en eso y que medidas de seguridad va a planificar tomando en cuenta lo sucedido el jueves pasado en el CNE ok lo primero por supuesto que voy a participar estoy convocando y claro que voy a participar segundo estoy honrando lo que dije días atrás que si no nos daban la planilla nosotros íbamos a ir a buscarla y eso es lo que vamos a hacer el día miércoles vamos a ir a buscar la planilla y mucha gente quiere hacer lo mismo quiere ir a buscar la planilla quiere participar y buscar la planilla no hay un cambio de estrategia no se trata de un tema de estrategia se trata de un tema que la constitución es clara en el artículo 72 llegaron los tiempos constitucionales a partir del 10 de enero ustedes recuerdan que mi propuesta de revocatorio de la enmienda fue el 17 de febrero se han pasado casi 3 meses desde que hicimos una propuesta a la unidad al país de dos caminos el revocatorio nosotros los venezolanos la enmienda los diputados en la salvia en la zona los diputados ya se inició el tema de la enmienda ahora a todas luces claro el tribunal después de lo último adhesión del tribunal es a todas luces claro lo que viene con el tribunal supremo o sea la trinchera de defensa de la cúpula corrupta del gobierno esa algún día se conocerán todas las verdades del tribunal la sentencia las tribus la fiscal ahí hay este país va a tener alguno que le guste escribir va a tener para escribir un libro de la corrupción de esta mal llamada revolución este ha sido el gobierno este es el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país ahí están empezando a salir ya salió un caso por ahí que también lo dijimos aquí de la corrupción detrás de las importaciones de alimentos ya salió la primera el primer caso y vinculado a un general van a empezar a salir van a empezar porque detrás de todo chanchullo en este país de corrupción hay un alto oficial de las fuerzas armadas hay un general esa es la realidad y respecto esta es una lo acabo de decir esta es una una movilización al Consejo Nacional Electoral a pedir una planilla la seguridad del ejercicio de nuestros derechos la tiene que dar el Estado es el Estado el que tiene que dar la seguridad el venezolano no tiene que dar seguridad a sí mismo que es el Estado el que tiene que darle seguridad a los venezolanos para el ejercicio de sus derechos que quiero yo decir con esto que es responsabilidad del gobierno que esta movilización que ya yo he dicho no va a estorpecer va a ir por la por la acera hasta en la sede del Consejo Nacional Electoral es responsabilidad del señor Padrino López del señor González López de todos estos estos que están al frente de esos cargos es responsabilidad que los venezolanos que querramos podamos ir al Consejo Nacional Electoral en sana paz a ir a pedirle una planilla entonces es responsabilidad de ellos si hoy lunes está previsto un director en el Consejo Nacional Electoral si se aprueba de que le den la planilla igualito la marcha se va a realizar el miércoles pero ya con el 1% de la firma no si la movilización del día miércoles para pedir una planilla si esa señora que cobran una fortuna y no trabaja ¿dónde está el periodista el periodista el marido el marido de la señora Oblita estaba allá adentro era uno de los que dirigía la agresión contra ustedes ustedes sabían eso acépanlo pero están enchufados todos los cargos se los reparten entre familiares la esposa el cuñado el esposo el otro si estas señoras se cobran quisiéramos saber cuánto gana un rector cuánto es el sexta tique de un rector del Consejo Nacional Electoral abríguen ustedes cuánto es el sexta tique cuánto es el sexta tique de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia cuántas decisiones ha sacado el tribunal que no tengan que ver con la Asamblea Nacional ¿qué ha pasado? ¿por qué deciden un recurso los recursos que han decidido y por qué no deciden el recurso de Amazonas por ejemplo muy burdo demasiado burdo para gente que no se da cuenta tenemos que decirle que abra los ojos que se den cuenta entonces si hay estas señoras que cobran un realero cobrar y no trabajar es corrupción algún día la justicia tendrá que investigar todas las cosas que han hecho y eso tendrá seguramente responsabilidad administrativa o responsabilidad penal tendrá ahora bien si se digna porque pareciera que trabajan un día a la semana Jessica la semana pasada las rectoras no trabajaron por ejemplo ya no trabajaron la semana pasada y cobran igualito si se digna a entregar a entregar la planilla que tenemos dos meses prácticamente dos meses pidiendo el formato de una planilla si la entrega la movilización del día miércoles no tiene sentido porque la movilización del día miércoles va a pedir una planilla la planilla que haremos entonces con la planilla cuando tengamos la planilla iremos a recoger la firma para llevar el 1% de los electores con la solicitud de revocatoria esos son todos los pasos que hay que dar es demasiado burgo lo que están haciendo y por eso estamos informando además a todo el cuerpo diplomático a todas las misiones diplomáticas de nuestro país se le está enviando también estamos tratando de hacer contacto se le va a enviar también una comunicación al señor Sanper se le va a enviar también al secretario de la OEA a todos a todos para que sepan qué es lo que está pasando ahorita estaban en Parla Sur estaban nuestros diputados en Parla Sur llamando la atención de lo que está pasando con respecto al bloqueo del artículo 72 de la constitución no tenemos por qué aceptar eso entonces repito el miércoles es para la planilla el gobierno podría compartir si gobernador buenas tardes es cierto bueno quería preguntarle cuál es el punto máximo para iniciar el proceso revocatorio para tener certeza de que se va a hacer este año y por otro lado ayer salió un comunicado del Consejo Nacional Electoral que calificaba la protesta de los diputados como un ataque en su contra que respondía a intereses no democráticos y reiteró las amenazas legales a pesar de que tienen inmunidad parlamentaria puede percibir el CNE esta movilización también como un ataque en su contra bueno lo primero yo diferenciaría el Consejo Nacional Electoral muchos de sus trabajadores de las rectoras del Consejo Nacional Electoral porque los trabajadores si van allá cumplen su horario salvo aquellos trabajadores que uno los ve que han entrado que les piden que hagan que se metan en la parte partidista que sean militantes partidistas la fecha límite para el revocatorio Alex es 10 de enero del año 2017 si pero lo que pasa es que el reglamento tiene algunos días que son muy discrecionales cuando nosotros hablamos de los 228 días eso es estableciendo llevando al último día cada uno de de los lapsos que están establecidos o sea hay lapsos por ejemplo de 20 días hábiles 20 días hábiles para tomar una decisión ¿por qué tiene que ser 20 días hábiles? por algo se aprobó una ley de referéndum para que los lapsos fueran lapsos realmente que le den viabilidad al ejercicio de los derechos políticos ¿dónde está la democracia participativa y protagónica? ahí están las palabras del presidente Chávez sobre el revocatorio son otros tiempos además ya hay reglamento en aquel momento ya hubo un revocatorio en el país y con respecto a lo que digan estas señoras estas señoras no entran al fondo del asunto ¿por qué estaban los diputados del Consejo Nacional Electoral? ¿a qué fueron? a que entregaran la planilla ¿por qué no entregaran la planilla? ¿por qué tienen que ir los diputados al Consejo Nacional Electoral a pedirle una planilla cuando el CNE tiene dos meses con solicitudes para que entreguen el formato ni siquiera estamos pidiendo que nos entreguen los papeles que nos digan cuál es el formato aquí está bien se los leo porque esto es todo lo que se está haciendo es de acuerdo a lo que está establecido en las normas la solicitud deberá estar acompañada por manifestaciones equivalentes al 1% de los electores inscritos según el formato de validación aprobado por la Comisión de Participación Política estamos esperando el formato que nos den la planilla que díganos cuál es el formato es una hoja roja son 20 firmas por hoja es una hay que llevarlo en cartón ¿cómo la quieren? entonces nosotros ¿qué dijimos? si no nos entregan la planilla iremos a buscarla es nuestro derecho pues que acaso ahora es un delito ir a una oficina pública nos van a pretender convertir en un delito ustedes estaban allí ustedes fueron ahí ¿qué es un delito? pedirle que hagan su trabajo es una declaración politiquera completamente y lo único que saben es amenazar eso es lo único que sabe este gobierno eso es lo único el único lenguaje que maneja este gobierno amenaza y el país mientras tanto destruyéndose ¿para qué es el revocatorio? pregúntenme ustedes en la calle ¿cómo cree la gente que se debe solucionar la crisis que vive el país? consultándole al pueblo vamos a preguntarle ¿cuál es el miedo? vamos a preguntarle al pueblo si quiere que esté este gobierno o quiere un cambio de gobierno ahora eso es un capricho de la unidad el artículo 72 de la constitución lo repito una y otra vez artículo 72 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela ¿alguna última pregunta? como usted mismo ha indicado el que entreguen la planilla no es garantía de que efectivamente se va a realizar el referendo revocatorio y mucho menos este año al gobierno podría convenirle el que se suspenda esta marcha y podría llevarlo a ustedes al ritmo que ellos quisieran justamente con esta intención de bueno entregamos la planilla no va la marcha luego otra oposición o algún otro obstáculo parecido en los próximos meses cuál va a ser la actitud y cuál es la posición que van a tomar ustedes al respecto mira vamos paso por paso cada paso un requisito y cada paso sobre la base de la activación de los venezolanos lo hemos dicho el pueblo es el que convoca el pueblo es el que revoca para que haya un cambio político en nuestro país requiere de la participación de todos ahora vamos un paso a paso en este momento lo que queremos es la planilla para recoger pero tenemos que recumplir nosotros los requisitos que fue inventado por ellos pero que hemos dicho lo vamos a cumplir uno por cien pues nosotros podríamos decir mire ese requisito no está en la constitución no lo vamos a obviar no estamos lidiando con esta institucionalidad con esta institucionalidad lidiamos el 6 de diciembre y los derrotamos ahora ellos pretenden desconocer la nueva asamblea nacional la de prácticamente lo que están haciendo quieren que la asamblea nacional sea simplemente un centro de debate eso es lo único que quiere la asamblea no quieren que las asambleas tengan que la asamblea nacional las decisiones tengan ninguna eficacia eso es lo que ellos están buscando secar a la asamblea bueno visto lo que está ocurriendo en el país nos toca dar otro paso y cuál es ese otro paso el revocatorio yo se los he dicho a ustedes en otras oportunidades no perdamos tiempo y lo dijimos en el cabildo abierto el 19 de abril no es momento de perder tiempo en planteamientos que sabemos cuál es su viabilidad insistir en el tema de la renuncia de Maduro es una estupidez no se le puede calificar de otra manera es una vulgar estupidez insistir porque la renuncia la renuncia y menos va a insistir la renuncia en el Zambil por favor o sea tenemos que darle nosotros esto que estoy hay que darle conducción esto es esto es la conducción del país esto no es una cosa yo le agradezco mucho que ustedes estén aquí si ustedes me permitan a mí llegarle a muchas personas y que la información pueda ser conocida pero ustedes saben muy bien que el trabajo yo no lo hago aquí esto simplemente es para informar de donde estamos y hacia donde vamos pero este tema es esto es esto es un tema nacional esto es esto es esto es esto es darle darle viabilidad a lo que realmente puede ser viable a lo que depende además de la voluntad de los venezolanos nosotros no podemos dejar la decisión del cambio político en nuestro país en manos de Maduro imagínate tú que nosotros el planteamiento nuestro sea que Maduro renuncie y Maduro dice al decidente que él no va a renunciar pues se acabó no hay cambio en el país que se siga destruyendo Venezuela entonces yo creo que este es el momento como lo dijimos es el momento de amarrarse los pantalones amarrarse para que cada venezolano que en este momento cada venezolano en este momento que está indignado que se siente frustrado que está en contra del razonamiento eléctrico que está en contra de las colas de las largas colas que está en contra de la inflación que está en contra de lo que está pasando en este país active su fuerza constitucional se active se movilice no todo el mundo puede movilizarse yo no tengo mi expectativa no es una movilización masiva en todo el país no lo es porque yo estoy consciente de lo que está viviendo el venezolano día a día pero cada venezolano desde su espacio puede desde donde vive tiene mucho que hacer puede tiene mucho que aportar entonces si todos los venezolanos hacemos lo que tenemos que hacer no podrá este gobierno y la cúpula corrupta de este gobierno no podrá con la fuerza de los venezolanos y esa es la realidad y este no es el mismo país de hace tres años es otra Venezuela en otras condiciones con otra disposición que tiene el venezolano entonces un paso vamos un paso un paso hasta que lleguemos a la fecha del revocatorio que este gobierno tenga que contarse y por supuesto que vamos a informar por eso yo les decía lo de las las misiones diplomáticas del cuerpo diplomático vamos y seguramente saldrá una misión también para ir país a país en América Latina para pedir para pedir apoyo para que los venezolanos decidamos con nuestro voto con 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 el con bueno con nuestra constitución tomemos la decisión creo que hemos terminado ¿no? muy bien mire bueno 60 mil millones de dólares que nos estaba comentando ahora supuestamente fueron dominados al sector ¿dónde está ese dinero? ¿por qué Venezuela es el único país que en este momento está sometiendo el gobierno sometiendo a nosotros los venezolanos un plan de relacionamiento de caracas publicano con letras chiquiticas ¿no es cierto? para que nadie pueda casi que nadie pueda leerlo aquí está en el único con una excepción de dos de dos o tres estados tres estados y caracas por el miedo que hay de dejar sin luz sin electricidad caracas ahora el tema no es que echarle la culpa a los caraqueños o decir que los caraqueños son mejor que otros de otro estado no es que no debería haber racionamiento de ningún estado del país es que no debería haber racionamiento de Venezuela supuestamente si invirtieron 60 mil millones de dólares en la recuperación en todo lo que es el sector eléctrico bueno esto es una razón más para que nosotros los venezolanos nos movilicemos con el revocatorio por el revocatorio el próximo miércoles que vamos a tener movilizaciones en todo el país no solamente en la ciudad de Caracas en todo el país pidiendo la planilla para que una planilla que tenemos casi dos meses pidiéndola para que nos entregue la planilla para que podamos llevar la solicitud por valde revocatorio y que los venezolanos podamos decidir nuestro destino nuestro futuro que está establecido en la constitución es un llamado a los cuerpos de seguridad a la violencia que se registró precisamente en el Consejo Nacional Electoral cuando la posición ya se moviliza la seguridad mire la responsabilidad de la seguridad en el país la tiene el gobierno y quien tiene que darle seguridad a los venezolanos en las calles para el ejercicio de sus derechos del gobierno o sea que todo lo que corresponde al tema de la seguridad y la garantía de seguridad le corresponde al gobierno no a nosotros bien, escuchamos declaraciones del gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky líder de la oposición venezolana dos veces candidato presidencial